El furor por la muñeca más famosa del planeta llegó a la Ciudad de México con la visita de Margot Robbie y Ryan Gosling, protagonistas de la película de acción real sobre esta carismática heroína fanática del color rosa. Las estrellas de Hollywood se mostraron cercanas con sus fanáticos mexicanos y no dudaron en firmarles autógrafos así como tomarse algunas selfies con ellos. Una de las críticas negativas más incendiarias que ha tenido la película sobre la muñeca más famosa del planeta fue la elección de su coprotagonista, Ryan Gosling, quien encarnó el personaje con más de 40 años. Juicios que a Listrion le tienen sin cuidado. Con Mariachi, las estrellas fueron despedidas por sus fanáticos mexicanos. De esta manera, la muñeca más famosa del mundo continúa cumpliendo sus metas, ahora en la gran pantalla y en una versión de carne y hueso. Antonio Castañeda, Fuerza Informativa Azteca.